hola qué tal amigos yo soy eduar cabarcas y esto es cocinando con él y el día de hoy vamos a hacer un pollo super extra crocante señores recuerda que todos los ingredientes los encuentras en la descripción lo primero que vamos a hacer es un rebozado pero con nuestro toque especial ponemos en un bol una taza de harina vamos a agregar una taza de fécula de maíz y vamos a ponerle sazón con ajo en polvo un poco de orégano seco sal y pimienta vamos a mezclar muy bien agregando dos huevos y leche leche vamos a ir agregando la poco a poco para poner un poco coqueta este rebosado vamos a agregarle una cucharada de mostaza y vamos a mezclar que la mezcla quede homogénea señores seguido sazonamos nuestro pollo con un poco de sal y ajo en pasta señores lo que vamos a hacer es triturar un poco la azucarita que nos va a aportar ese crocante y bueno ya es hora de empezar a freír nuestro pollo lo pasamos por el rebozado muy bien y luego por la azucarita de esta forma y miren qué belleza señores muy crocante por fuera y esto está muy jugoso por dentro para acompañar este pollo lo puedes hacer con salsa teriyaki que aquí abajo en la descripción te dejo el link o con una salsita de ajo que ya hemos preparado aquí en el canal si te gustó este vídeo deja tu like no olvides suscribirte yo voy a probar a ver qué tal está esto bueno el sonido lo hice todo y y